...histórico para trabajar de cerrajero. Estas personas que nos ayudan a abrir distintas chapas e inclusive hasta cajas fuertes. Acompáñenme a ver cómo nos fue. Sin miedo, no pasa nada. Es el sonido de la máquina que sirve para realizar un duplicado de llave. Y estas las manos de quien la trabaja. Son los cerrajeros. Este es un oficio que Gonzalo aprendió porque ha pasado de generación en generación en su familia. Desde mi abuelo, yo soy la tercera generación. Mi papá en paz descanse, la segunda y yo soy de la tercera. Nosotros ayudamos a Gonzalo a hacer una copia exacta de una llave normal. Primero se coloca la llave en la duplicadora, que está hecha de aleación de latón. Se debe de apretar fuerte y luego cortar. Hasta allá. Hasta acá debe de ser terminado. La precisión es fundamental. Se tiene que ser extremadamente minucioso, ya que un paso en falso y la llave podría no servir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Luego abrimos una cerradura de una puerta. Aquí la paciencia es lo más esencial. Con la palanca y la ganzúa, se tiene que picar hasta que por fin se abre. Dependiendo del tipo de chapa, es el tipo de ganzúa que vamos a usar. Ya hay llaves para cerraduras tetra, cerradura de punto, cerraduras abloy. Y de las de broca, que vienen siendo las antigüitas también, también, todos, o sea, cualquier tipo de cerradura. Esto es lo más sencillo que hacen los cerrajeros, pero ellos pueden abrir un sinfín de puertas de todo tipo. En sí, nosotros nos dedicamos cajas fuertes, automotriz, candados, chapas de alta seguridad que ahora ya hay, electrónicas y duplicados igual de alta seguridad, tubulares. Después de 35 años de desempeñar este trabajo, Gonzalo afirma que su labor le da mucha satisfacción. Nos encanta, es la seguridad en sí, nos encanta, como te digo, es desde el abuelo, mi padre, y ahora nosotros, y seguimos en este, ahora sí que en este rollo. Concentración, precisión y mucha práctica es lo que se necesita para desempeñar este oficio, y que en ocasiones requiere estar disponible 24 horas, lo cual implica esfuerzo adicional, pero alguien tiene que hacerlo. Con imágenes de José Sánchez Iván Borges, Azteca Noticias.